Las clases en el Instituto Técnico Superior Comunitario ya iniciaron, aunque no a capacidad para la amplia variedad de carreras que ofrece el organismo. Se están integrando poco a poco. Sabe que los estudiantes siempre están dando un poquito, están viniendo a resolver los problemas de ajuste que tienen de algunas asignaturas. Le estamos dando el curso de nivelación que ya han comenzado. Le estamos dando las charlas de orientaciones. De las 27 carreras técnicas que ofrece la institución, las más demandadas son imágenes médicas, enfermería y administración de redes. Sin embargo, hay otras que no han tenido tan buena acogida. Tenemos lo que es plomería, edificaciones, logística, manufactura. Tenemos la parte de higiene dental. Esa se ha motivado un poquito en la parte de higiene dental, que corresponde más a la odontología, mecánica dental y higiene dental. Aprobamos hacer una campañita de motivación para el próximo cuatrimestre. El horario de clase es matutino y nocturno. Y según la encargada del área docente, la infraestructura está hecha con altos estándares de calidad, por lo que no hay peligro de que se hunda como una vez se denunció. La mayoría de los estudiantes que asisten al centro están maravillados con las carreras y tienen el común denominador de que quieren agregar la superación personal en sus vidas. Hay más oportunidad de tener un técnico mecánica dental, algo que no es muy usual. Enfermería me motivó porque me gusta ayudar a las demás personas y así de esa manera, si en la enfermería puedo ayudar. Se nos ha motivado en todas las áreas, tanto económica y la tecnología que hay aquí en este centro. Porque yo no estaba haciendo nada aquí en mi casa, estaba sentado, terminé el cuarto bachiller y estaba ahí sin hacer nada, entonces me puse a estudiar para superarme y ser alguien en la vida. Vengan aquí a estudiar y a hacerse de una carrera honorable, tranquila y para que puedan superarse en el mañana. La obra fue construida por la Oficina Supervisora de Obras del Estado a un costo superior a los 1.800 millones de pesos y consta de 14 edificaciones con sistemas de detección de incendios y tecnología de punta en cada una de las áreas. Esta es la oportunidad perfecta para aquellos bachilleros que quieran tener un futuro promisorio. Y como las inscripciones ya finalizaron, están todos invitados para que a partir de abril inicien una nueva historia profesional en sus vidas. Desde el Community College, para Telenoticias, Patricia Pérez.